Uy, vale a ver, que no se me olvide nada Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Vale, antes de nada, antes de ponerme a hablar de lo que he venido aquí, que es fama Quiero deciros que mañana lunes, si, mañana lunes en mi canal tendréis un vídeo pequeño adelanto de GH Sims 4 Que todo el mundo me lo está pidiendo ¿Cuándo va a empezar GH Sims 4? ¿Cuándo va a empezar GH Sims 4? Ya, ya, está a puntito, así que mañana no os perdáis aquí en mi canal de Youtube por la tarde un pequeño adelanto Y os diré la fecha de cuándo empezará GH Sims 4 Que este año va a ser muy fuerte, eh, aviso Bueno, a lo que iba Por fin empieza fama a bailar Sí, ya os lo dije en un vídeo no hace mucho Que yo iba a estar formando parte del nuevo fama a bailar Y sí, ya puedo comunicaros de qué manera voy a estar participando en este proyecto Pues voy a estar junto a Fernando Jasso, Judith Jasso, Kiro en la red, los cuatro Vamos a estar formando parte del contenido extra de fama a bailar Que podéis seguir en el 24 horas que hay en Youtube Así que ya, ahora mismo, os espero suscribiros al canal de fama a bailar Porque me vais a tener, a mí, cada uno tiene su horario, ¿vale? A mí me vais a tener los sábados a las seis de la tarde Un sábado, tú, ¿qué haces en tu casa? No haces nada A las seis de la tarde, antes de salir con los amigos Te pones a ver fama a bailar el directo en Youtube Porque ahí voy a estar yo haciendo retos con los concursantes Sí, retos que me vais a proponer vosotros O sea, tus retos en fama a bailar, ¿vale? Desde que replique una coreografía de K-pop Desde que, pues yo qué sé, pues una coreografía que sea muy mítica Queréis que la haga yo con los concursantes O de repente, imaginaos que el Mannequin Challenge, pues, sigue siendo de moda Que eso ya hace un tiempo, pero bueno Pues de repente, oye, haz el Mannequin Challenge con los concursantes O cualquier cosa de baile Por favor, no me hagáis el reto de que se veáis en tal y tal No Son retos de baile que quiero que me propongáis Con el hashtag Por favor, se escribe ¿Vale? O sea, fama a bailar ¿Vale? Quiero que seáis muy originales porque voy a elegir Los mejores retos que me propongáis cada semana Creo que me valéis muchos, muchos, muchos Que hagan esto, que hagan aquello Y yo los sábados, acordaos Los sábados a las 6 de la tarde voy a estar en directo en el canal de Youtube En la escuela de fama a bailar con los concursantes haciendo retos A ver Y estoy súper ilusionado de hacer esto Ro y los hashtags tienen otra tarea diferente También relacionado con las redes sociales y lo que les propongáis Pero yo soy el encargado de los retos de baile ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí No sé si habéis escuchado la canción de fama a bailar El temazo de fama a bailar Por favor Si llores pienso en ti, me muero Porque me flipa Vale, entonces Quiero que la coreografía que veáis a continuación Que bailo con Ron Larré y mis alumnos de iDance Quiero que os la aprendáis Porque es muy sencilla, es rollo flashmove O sea, no tiene ninguna complicación Todo el mundo la puede bailar Y quiero que la subáis a vuestras redes sociales Quiero que lo petemos todos Es un reto que os propongo yo ahora a vosotros Que os aprendáis esta pequeña coreografía Y nada, eso os dejo el vídeo Y etiquetarme ya, por favor, con vuestro resultado Porque quiero que seáis muy originales Y que le deis vuestro toque ¿Vale? Atentos a la coreografía Si llores pienso en ti, me muero No pises mi raíz, no crezco Mis brazos y mis piernas ya bailan Mi cuerpo ahora es Un jardín, un jardín Que en nuestros pasos es un jardín Mira cómo baila Y ahora todo está en movimiento Mi cuerpo no se para un momento Y ahora está todo en movimiento Mi cuerpo ahora sueña Es que... Y hasta aquí el vídeo de hoy Acordaos que mañana tenéis un nuevo vídeo De GH Sims 4 Que empieza ya Tendréis un pequeño adelanto Y junto a este adelanto Tendréis la fecha De cuando empieza ya El primer vídeo La primera gala de GH Sim Así que me despido ¡Mua! ¡Uy!